El Consejo de Ministros decir que lamentablemente el Ministro se ha olvidado de tocar los temas que debía tocar. El Ministro ha planteado recentralizar, privatizar, eso es lo central de su mensaje. Y se ha olvidado de que es Ministro, Presidente del Consejo de Ministros, que está hablando desde un Estado, parece que hablara solamente desde el sector privado. Se ha olvidado de la exportación del gas de camiseta a México, se ha olvidado del proyecto de todo lo que tiene la petroquímica y el etano, se ha olvidado de los lotes de Petro Perú y de Petro Perú, se ha olvidado de la refinería de Talara de Petro Perú, se ha olvidado de los ejes de integración latinoamericana, cosa que parece que no le interesa, respecto al eje norte, que tiene que ver con un oleoducto, y respecto al eje sur, que tiene que ver con el proyecto de ferrocarril, y lo Bolivia-Brasil. Se ha olvidado. Ciertamente es un Consejo de Ministros que está con un ojo tapado, está mirando sólo con un ojo los problemas del país. Por eso, en un tema crucial, que comprende por lo menos de 20 mil a 30 mil millones de dólares, que este gabinete tiene que resolver y que está resolviendo equivocadamente, cuya Ministra de Energía y Minas ha participado activamente en todos esos procesos, ahora el Ministro no nos dice nada. Se acaba de renegociar supuestamente con México, y no hay ningún contrato de renegociación. Yo tengo acá el documento de México, el documento original del contrato, y lo que queda claro es que el gobierno peruano, en vez de renegociar, realmente lo que ha permitido es que Repsol le venda Shell, y Shell pasa a capturar un negocio y se quede con lo principal del dinero. Y el Perú sigue pagando 0,16 centavos de dólar, recibiendo 0,16 centavos de dólar como regalía, por la exportación del gas, que es una riqueza fundamental. Se ha olvidado también de que en ese proceso de exportación del gas está incorporado otro tema. Está incorporado la posibilidad de vincularlo a la base energética del conjunto del Perú, a tener una industria petroquímica. Y por eso es que no ha mencionado para nada la petroquímica. Se ha olvidado de que había una comisión formada por el gobierno para fijarle un precio al etano, y se está exportando junto con el gas el etano, y el etano tiene un valor, es una pepita de oro que está en la riqueza nacional. Y se ha olvidado del punto. Se ha olvidado que había una industria petroquímica. Inclusive se ha olvidado que el gasoducto surandino está destinado por el momento solamente a quemar en dos nodos de generación eléctrica, una electricidad que tendrá que venderse a precio de huevo donde sea, porque el Perú no tiene esa demanda actualmente. Y debería más bien ese gasoducto estar destinado junto con la generación de energía eléctrica fundamentalmente a transportar el etano y a la petroquímica. Todos esos puntos son los puntos que tapan una mirada y que lo concentran en otro. ¿Así gobierna quién? ¿Así gobierna alguien que no conoce o gobiernan los piratas? Y en este caso estamos hablando de un recurso natural que es base para diversificar e industrializar el norte, el sur del país. Cuando se habla de diversificación productiva, Este es el minuto adicional. Permita de terminar, señora Presidenta, para decir que estos motores que son los cruciales obtenemos no solamente silencio, sino una práctica que ya está haciendo este ministro, que ya está haciendo esta ministra de Energía y Minas, que ya está comprometiendo este gabinete. Y el silencio en este caso quiere decir reconocer esa práctica que va a llevar a liquidar Petro Perú, que va a llevar a poner en riesgo el financiamiento de la refinería de Talara, que va a llevar a regalar los lotes petroleros de manera ilegal como se ha hecho con Petro Perú, en el norte de 3 y 4 se han regalado 300 millones de dólares al grupo de Gáñez y Montero de manera ilegal, viciando un acto jurídico por parte del director de Petro Perú porque no tenía suficientes razones para hacerlo, y viciando luego los actos jurídicos porque tenía base legal para hacerlo. Todo eso el presidente del Consejo de Ministros se ha olvidado, no se ha olvidado, está gobernando con un ojo y así no se gobierna para el Perú, así se gobierna para los piratas.